Hoy es el gran día La verdad es que estamos muy emocionados Y bueno, ahora hay que peinar No, ahora hay que hacer la cama corriendo que vamos a llegar tarde Mamá, que me toque el dedo Se va a bañar Colonia ¿Bocadillo no vamos a matar? Bocadillo sí Atácame el día Estoy muy nerviosa Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más Hoy es el gran día Porque es mi primer día de un minuto No voy a pasar con todos mis amigos de mi clase Pero voy a pasar con una de mis mejores amigas Porque claro, es que los amigos de mi clase Se han ido al instituto que les corresponde Pero yo me he ido a otro que me pilla un poco más cerca Lo bueno es que he caído con una de mis mejores amigas Y bueno, ahora hemos quedado Me voy a estar esperando en la puerta Para que entremos las dos juntas Porque hombre, yo no he visto el instituto ni por dentro Ni por fuera Bueno, por fuera En plan un poco Pero no sé, no sé cómo serán También tengo mucha curiosidad por los profesores Con... No sé Bueno, os voy a enseñar Lo que me voy a poner Bueno, mi outfit Y es Esto vaquero No lo vale Bueno, esto no hace falta Lo que me enseñé Así bien abajo Para las converse Que mirad Las converse de mi tía Esta camisa que a mí No sé si lo sabéis Pero me encantan las camisas Que me encantan Le robo Todas las camisas de mi madre Deciros que el móvil no me lo voy a llevar Y bueno Que me voy a vestir Nos ha dicho que estoy aquí Otra O sea, mi tía me va a acompañar también A eso Que ella está muy preocupada Porque quiere que la acompañe también mi hermana Así que bueno Vamos a ir toda la familia Vamos a estar en la puerta Como ella ha dicho Ha quedado con su amiga Y la verdad que estamos muy emocionadas Porque esto es ya Un ciclo nuevo Daniela Y bueno Antes de nada Antes de vestirse Y antes de nada Vamos a recordarle a los amigos Hay su colección de libros Mira Por aquí tenéis toda mi colección de libros Y bueno Muy atentos Porque próximamente Saldrá una nueva serie En la que vayas Con pasos Como haga mi tema Mayordita Con otra historia Y en el instituto Bueno, bueno No digo nada Eso que tenéis aquí Toda mi colección de libros Y mi colección Que la podéis conseguir En mi tienda Ola en diverticuay.com Y los libros Vamos a ir a divertir Por muy bueno Ahora sí que sí Me voy a vestir Venga Coge la ropa Y te la tira por encima Coge la ropa Y te la tira por encima No, no me voy a peinar Claro, hombre Te tienes que peinar y todo Me voy a planchar el pelo También te va a planchar el pelo Lo tienes bien, ¿no? Y voy a echar Ay, te vas a echar tu colonia Venga Tira la ropa por lo alto Una Dos Y ¡Wow! ¡Una! 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 Y bueno, ahora quiero hacer la cama corriendo Que vamos a llegar tarde, Daniela El primer día no querrás llegar tarde Y encontrarte ya todo el mundo sentado, ¿no? Es verdad, como siempre me pasa Esperemos que este año No me pongas muy nerviosa por la mañana No, tarde en el colegio no llegabas No, tú llegabas muy injusta Muy, muy, muy Y yo todas las mañanas hasta acá Y todas las mañanas de pelea ¡Una! No quiero empezar Si yo no vengo Que eso los amiguaí No lo ven Pero no veas Ay, mamá ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! No, venga Rápido, como sea ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Que me torchi el dedo! ¡Madre mía! ¡Que se ha torchi el dedo haciendo la cama! Ya la está liando, Daniela Ya la está liando No, en serio Que me da control para ir a echar Pues hija Esto Retira esto un poquito Ay, sí Es que mi madre es súper dotada por eso Sí, súper dotada Mi hija Cada vez que digo cualquier cosa No, veas He puesto aquí una luz Tan potente Que da sombra en todos lados Si te metes de abajo Uy, me he caído de abajo de la bombilla Sí, pero como te ponga aquí Te da sombra Mi hija Cada cosa Que digo yo Que ella dice Uy, dice Es que mi madre es súper dotada Que no soy súper dotada, niña Lo que pasa es que La edad es un grado Con la edad aprende un montón de cosas Bueno, coña Si el ¿Cómo se llama esto? Si el coeficiente intelectual De una persona súper dotada Es de 116 El de mi madre No, de 116 no es de más De 130 y algo De 140 De 130 y algo De 140 El de mi madre es de 114 Y el mío es de 71 Que no, niña Que tú eres muy lista Ella es que dice Es que tengo que estudiar mucho Chiquilla Es que no se me quedan las cosas Claro, no Estudia mucho Por eso sacan 9 y 10 Si estudiaran menos Sacaría 5 o 6 Pero aprobaría En el examen de sociales Por ejemplo Del colegio Que a ver, era difícil Me había llegado con mi amiga Y me fui Más temprano para estudiar Me estudié toda la hoja Pero de peapague Me lo sabía Y al día siguiente Y ya mi cabeza Había esto Porque estaba bloqueada Daniela No, no digas tontería Porque una niña Que saca todo 9 y 10 Tiene que ser lista Torpecita no eres Venga, date prisa Vamos Niña, eso, eso Recoge eso ¿Qué estás esperando? ¿Que lo quite yo? Échate ya la colonia Venga, rápido Vamos Y te peinas rápido Venga, corre Colonia La colonia final Da igual Échatela ya Ya que estamos aquí Échate mucha Que vuelas bien Se va a bañar Colonia Hombre Me has dicho Que me ha hecho mucha Pero a ver si te puede Echar medio bote Hasta tu tía Te está oliendo en su casa Venga, bueno Mira Enseñale rápido Lo que va a llevar La mochila Mira loca Pero ostras Te tengo que hacer El desayuno también Ah, yo no tengo antes Hombre, ahora no Pero para después Bueno, mirad lo que lleva Agenda, estuche Libreta Desinfetante agua Y un estuche Y ahora va a echar El bocadillo Bueno Peinate rápido Y yo mientras te hago El bocadillo Venga, corre Listo Venga, vamos Mira Ya se le iba Olvidando la mochila El primer día Ella con su móvil En la mano Y la mochila Pensa, me dice Ok, tengo una libreta Cuando te mami Lleva 8 Y 8 libros Ahora tendrás que apuntar bien Todas las cosas Que te van a mandar Que esta tarde Esta tarde tendremos que ir Comprando todo Ahora si me da la lista Venga, vamos Puedes bocadillo Bocadillo no, mamá Bocadillo sí No quieres bocadillo Mamá, te dije que bocadillo no Por favor No, ahora es mamá Por favor Que es que no me da tiempo A otra cosa Entonces, ¿qué es lo que quieres? Mira las galletas ¿Unos cereales de eso? Madre mía, venga Estos cereales Cógelos tú Que se me va a caer A mí todo con la cama Con el bocadillo Tan bueno Que te ha preparado tu madre Pobrecillo Se va a quedar ahí ¿De qué es? ¿De mortadela siciliana? Vale, me lo como Claro ¿Quieres zumo o con el agua? Zumo Pues venga, coge zumo De naranja Que te lo como Buenísimo El que te gusta a ti El que compro grande Pero pequeñito Venga, vamos hija Mira, aquí ya Tú también quieres venir Al cole conmigo Tú cabe en la bochila El coco ya no Al cole no Al cole no Al titito Venga, que tu tía Está ya allí esperando Dice Dice tu tía Está todo controlado La mascarilla Tampoco la ha cogido Bueno, ya te puedo asegurar Que está todo controlado Gel hidroalcohólico Tampoco la has cogido Sí, mamá Mira Ah, vale Pues venga, es verdad Venga, la mascarilla Corre Vamos El móvil te lo deja aquí Venga, métela ahí Métela ahí No, a ver Ay, mi niña Venga Coge la mascarilla Date prisa Esta Venga, sí Llévatela en el codo Porque ahora te la tendrás que poner para entrar No llevas de repuesto Echa una de repuesto Vaya Y si se te rompe ¿Qué hacemos? Coge una La que sea La que sea Y la echa Porque como se te rompa Y se echan del instituto No puede entrar la clase No Esa misma La llevas cerrada Y ya está Let's go o no let's go Let's go Hace tiempo que no he cogido la maleta Acostúmbrate porque te queda Vámonos Bueno, mi guays Ya vamos montadas En el coche Y yo voy Atácame el día Y bueno, mi tía Ya está allí Vale Porque como Su niña entra a las 9 y media Pues Claro, como el instituto está al lado del colegio Pues ya está allí Ha llegado a la primera Pero vaya que ya ha sido la primera Bueno, decirle que has entrado hoy más tarde a las 10 y cuarto Porque el primer día Ya mañana es a las 8 o 8 y media 8 y cuarto 8 y cuarto Tendremos que informarnos Sí, sí Porque vaya a lo mejor a las 8 y ya aparezco ya a las 8 y cuarto Qué vergüenza, te imaginas Ya voy de contando Ahora lo verán todos Porque está allí la tita Eli Ahora veréis todo Bueno, ya estamos llegando Nos quedan como 5 Menos Nos quedan 2 minutos Bueno, ahora lo enseñamos Bueno, ahora ya sí que sí, Daniela Vamos Sí Allí ya hay niños, creo Venga, vamos a ver si está tu amiga, ¿no? Sí Bueno, pues aquí van la madre y la tía De la adolescente a recogerla al instituto Hoy, pues el primer día vamos a ir las 2 Deciros que bueno, recogeremos antes A las otras 2 que salen 10 minutitos antes Y ya nos quedaremos esperando Para recoger a Daniela Y que ya nos cuenta a ver Ay, qué nervios, qué nervios A ver cómo la ha ido Yo estoy hasta acá Así que bueno, ahora cuando la recojamos Pues ya os cuenta a ir a cómo la ha ido Y todo Mucha gente aquí hoy Ay, qué pasa Que no hay aparcamiento para nosotras Pero bueno A ver si vamos a tener que dejar a la niña en el instituto Al primer día, ¿no es a ver? ¿Tú qué es? Bueno, vamos a buscar sitio Bueno, ya estoy aquí con mi Daniela Mira la otra 2 Hola chicas Cuando lleguemos al coche, ¿no? Y a casita Ya nos cuenta todo, ¿no Daniela? Pero bueno, dale un adelanto Bien Bueno, ahora nos cuenta, ahora nos cuenta Que me venía contando a mí ya un poquito por el camino Y... Oh my God Bueno, acabo de llegar a mi casa Ya tengo aquí la mochila con todos los libros Que por cierto, no veas lo que pesa la mochila La he cogido yo, no podía con ella, ¿eh? Pesa como 15 kilos Por lo menos, o más Mira todos los libros Religión Biología Geología Este es el libro de inglés Es que de inglés tenemos dos, creo Esto es... Ah, claro, esto es en inglés Claro Este es el cuaderno de biología y geología en inglés Ay, mira, un skate Guau Este es francés Bueno, los libros están nuevecitos, ¿eh? Bueno, tenemos que ir a comprar el material escolar, ¿vale? Que también podemos hacer otro vídeo, ¿vale? De todo lo que necesita Porque claro, le han dado los libros Ahora tiene que comprar las libretas Y todo el material Están nuevos, ¿eh? Los libros están nuevos Es que son del año pasado nuevos Ese seguro que sería de algún repetido Que no ha hecho tanto el curso Sí Y te han tocado los libros nuevos a ti Qué bien Las matemáticas en inglés A ver A ver, después un postame este Oh my God Bueno, pero matemáticas en inglés ¿Y las fórmulas en inglés y en español son igual? Claro, eso es lo mismo Tú tranquila Que tú con lo que estudias y todo A ti te va a ir genial Y bueno, ¿qué tal la experiencia, Daniela? No nos vayas a enseñar todos los libros Que es lo que queremos ver Bueno Mira, los vas a sacar Madre mía, ¿cuántos libros? Bueno, ¿qué tal, Daniela? Con los compañeros ¿Has caído con gente conocida? ¿No o no? Eh... No Bueno, sí, con tu amiga Todos los zapatos que tiene Con todos los... Porque claro, con esto no puede hacer deporte Pues ya ver, esto tiene un montón Bueno, pues vamos a despedir el vídeo Y vamos a ir a comprar Vamos a ir a comprar Bueno, nosotras vamos a comprar Así que bueno, vamos a despedir Y vamos a grabar otro vídeo, ¿vale? De la rutina de tarde Del primer día de instituto Comprando todas las cosas que necesitas Y más cositas Así que bueno, nada Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este pedazo de vídeo No os olvidéis de darle un pedazo de like Suscribirse al canal Clean Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós